Bien, entonces, señores del jurado, nos vamos ahora sí en el inicio de este rubro, Paisanas. Reitero entonces la convocatoria para Aranda Navarro Cindy. Presenta ella en el escenario, Peregrina de la Fe. Que en la intersección de María, Virgen de los Dolores, anunciamos tu reino en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí les quiero contar la historia que de niñas supe escuchar. Cuentan las abuelas que de sus mamas supieron oír. En 1730, en Silípica una niña nació. María Antonia de Paz y Figueroa. Sus ojos tiernos al mundo abrió. De familia acomodada, entre los indios creció. La historia se forjaba entre malones, expediciones, lanzas, espagas, pólvoras y traiciones. Siendo muy joven, sus hábitos abrazó. Con los jesuitas expulsados, ni un segundo dudó. Y con su andar peregrino, comenzó. Largo, largo, largo fue su andar como mensajera. Los montes desiertos, las montañas y quebradas, debieron llegar. Con tus pies descalzos, llenos de tierra y de dolor. Apoyada en una cruz, a modo de bastón, marchó por todos lados, llena de decisión. Llevando el mensaje divino, de hermandad, paz y amor. En cada pueblo que paraba, a todos ayudaba. Al blanco, al negro, al libre, al esclavo, el rico y el pobre. Todos tenían el mismo trato. Por ahí iban tus pasos, desandando tu destino. De hacer conocer a Dios, a donde no es conocido. A su andar, un cacho agregó, cargadito de donaciones. Para alimentar a sus estudiantes, y así continuar con sus acciones. Así, los olvidados te vieron llegar. Trayendo tu bondad y tu almadura, convertida, quedaba. María Antonia, a la gran ciudad llegó. Fue odiada, rechazada de loca, de demente. Fue tratada, pero su amor, ese amor al fin venció. Y en el corazón de Buenos Aires, su casa de ejercicios fundó. Su cuerpo le pesaba, exhausto de tanto andar estaba. Y un 7 de marzo, Dios la llamó a descansar. La mamantula, nombre en quichua, como el pobre desahuciado, la bautizó. Hoy, es santa de mi pueblo, de mi pueblo santiagueño, que es humano. Pero, alabar a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!